Entonces, por si esto fuera poco, dentro de este circo de la política, ahora se trepa al tren Gustavo de Hoyos, un empresario multimillonario que dice que él es un ciudadano, como tú y como yo, eso dice él, que está preocupado por su familia, no por tu familia, por su familia, y que además él no está podrido del poder político. Como si los mexicanos no supiéramos que hay varios poderes aquí en México, y uno de ellos es el económico, y él es uno de los más altos dueños del poder económico, y lo ejerce con toda vastedad. Y luego ves tú la propaganda que está Armando, en donde está sentadito en su sillita, y abraza la pena de muerte, y abraza la cadena perpetua, cuando que una de las cosas que han dicho de este gobierno, que es un gobierno opresor y represor, Y que además, si ustedes recuerdan, esta campañita y estas banderitas que enarbolan la pena de muerte en México, y que enarbolan la cadena perpetua, viene del partido verde, del partido verde de atrás, del partido verde de Caguachi, del partido verde de El Niño Verde. Este partido verde que hubo un tiempo en que se enquistó en el PRI, de hecho, muchos dijimos que, y yo sigo diciendo, que fue un segmento del PRI, y después le convino y se enarboló, o se adhirió al PAN, y ahora está metido en morena hasta las chanclas, y que ahora vemos a un Noroña, con todo respeto, mi querido Noroña, que incluso lo defiende, que se volvieron patriotas, pues no, no, nada de eso. Pero bueno, Gustavo de Hoyos, este, abraza estas causas nobles, y que ya es hora de que él se apunta, ¿no? Y luego vemos su nombre, el nombre de Gustavo, con esas letras azules que nos recuerdan al PAN, y luego vemos al final, en donde dice hoy, y una palomita en rojo que nos recuerda, no podemos evitar recordar al PRI, y luego ya aparece su nombre completo en letras blancas, y con estas, el hoy, y esta palomita con letras rojas, perdón, en publicidad, en propaganda, y en campañas, incluso, y sobre todo, los colores cuentan. No, Gustavo de Hoyos, tú estás siendo uno más que se trepó al tren del MAME, que viene de este bodrio de Vapor México, y pues a estas alturas, cuando todo mundo, todos ustedes, que se dicen ciudadanos, Ahora resulta que un millonario, un multimillonario empresario, como tú, se dice ahora ciudadano, y esto, esta es la misma mentira que maneja tu seguramente amigo Claudio X, que dice que no es empresario, pero que es activista. Ninguno de los dos es lo que dice ser.